¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¡Oles! Estamos en un nuevo stream. ¿Cómo están? Pues hoy les aviso que tenemos varias cositas, ¿verdad? Pendientes. Una de ellas es que hoy salió el nuevo video de Kay. Mi video musical de Kay y en TV. Y vamos a estar aquí en vivo, en directo. Y aquí vamos a ver el video musical nuevo de Kay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!